Primer segmento de moda, lo compartimos con ustedes. Cuatro variantes de moda urbana presenta Verdes de su local de Agustín González 1057 y es otra de las opciones que presentamos para regalos del Día de la Madre. Estamos viendo un conjunto de camisola gris tipo chemisier en la que se destacan las tablas encontradas. Lleva debajo una básica gris melange y se combina con pantalón tizado de gabardina de cintura alta abotonado en los laterales en tonalidad celeste pálido. Un buen complemento es esta cartera de grandes dimensiones color aluminio. En imágenes una remera de algodón en tonalidad rosa con detalles de frunces y arruchaditos en el escote que va muy bien con el pantalón tizado de gabardina con spandex. El pañuelo de seda hace las veces de cinto y le da un buen contratono. Los colgantes de tendencias neofold completan esta pasada. ¿Qué le parece este dúo de remera larga con tendencias orientales con recorte que define la cintura? Se combina con pollera recta de gabardina gamusada y lleva como accesorio de moda una pashmina de algodón con flecos. Vemos ahora una delicada blusa de bual en la gama del lila con alforzas en la pechera. Lleva debajo una remera básica blanca y se lleva muy bien con el pantalón chupín de gabardina y el pañuelo estampado en composé. Agradecemos a Gabriela López y a Vivian Breguins por la colaboración y les recordamos que todas las tarjetas de crédito tienen promociones que se traducen en descuentos y cuotas sin interés.